Hola, bienvenidos, bienvenidas a la Corporación Te Acompaña. Compartamos Cultura, programación digital formativa de la Corporación de la Cultura de Arrancagua, acompañándote en tu casa para que nos cuidemos entre nosotros. Soy Cristian Rebellio Roloseco, director artístico y coreógrafo del Ballet Folclórico Municipal de Arrancagua y el profesor de estas clases. Nuestro objetivo con estas clases es reconocer, aprender y valorar nuestra cueca, nuestro país internacional. Nuestra cápsula de hoy va a contar de reconocer algunos estilos de cueca y los pasos que nos permiten movernos y desplazarnos. Hoy en día trabajaremos sobre floreo, escobillado y zapateado. Te invito a quedarte y que conozcas esto. Bueno, estamos listos ya para poder iniciar esta primera cápsula que nos habla del estilo, la forma de la cueca. Entonces, hay muchas variantes de cueca, hay muchas formas de bailar y nosotros vamos a movernos entre un espectro, si bien es cierto la cueca es una sola, pero tenemos cueca en el norte, en el sur, en Chiloé, tenemos cueca en la cueca brava, tenemos estilos de cueca campesina, guasa, hay muchas formas. Pero nosotros lo que vamos a hacer es ir tomando elementos de diferentes cuecas, como es la cueca guasa, campesina o de salón, en algunos elementos, y la cueca de ciudad o la cueca urbana, que también podríamos hablar algunos elementos de la cueca brava o chona, para poder aprender nuestro baile nacional. Entonces, lo que vamos a llamar esto es una cueca urbana, que vamos a aprender de forma simple. Para eso, vamos a trabajar sobre los pasos básicos. Los pasos básicos de la cueca son tres. Floreo, cepillado y zapateado. Floreo, cepillado y zapateado. Sobre esos tres vamos a hablar hoy día en esta cápsula. Y lo más importante es que para bailar, lo más importante, ojo, no es lo que te voy a enseñar, esto va a ser un apoyo, sino que lo más importante va a ser el corazón, el carácter, cómo tú eres, lo que tú le pongas, qué es lo personal, cómo tú te sientes bailando, más alegre, más triste. Se supone que la danza es una danza de pareja. Y existen muchas partes, no solamente en Chile, con diferentes nombres, como por ejemplo el Perú marinera. Pero lo más importante de esta cueca es que tú la percibas como algo que te hace sentido, que te llena. ¿Y cómo lo hacemos? A través de escucharnos a nosotros. Si yo soy más alegre, soy más triste, o más introvertido. Todo eso va a influir para que tú bailes si te gusta una cueca más parada, más elegante, más baja, más picaresca. La cueca tiene múltiples factores y muchas formas de bailar. No tienes que tener una sola. Así que te invito a eso. El primer paso se llama floreo. Vamos a utilizar tres formas. El floreo es uno solo como concepto técnico, que es un paso que no sirve para desplazarnos. Pero vamos a utilizar tres formas como que tuvieras varios parientes. Lo primero es caminar. Cuando uno camina, fíjate. Camina y camina en la rodilla, se relaja. Caminar, 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 caminar. Yo puedo avanzar o puedo retroceder. Si, perfecto. Voy, voy a ir hacia un lado. Vas a caminar en el espacio, si tú estás en tu espacio, en tu habitación, en tu sala, lo que sea, camina. Y ahora, como estamos caminando, voy a hacer que avanzo, que retrocedo. Fíjate que la caminata es muy relajada a tus rodillas. A un lado, al otro, en múltiples direcciones. Vamos a utilizar de esta forma. Vas a ver cómo funciona. Entonces, cuando nosotros caminamos, ahora le vamos a agregar otro elemento. Mira, vamos a sentir que nuestra cuerda se baila dentro de una gran esfera, un gran círculo. Es como eso. Entonces, yo estoy frente a una cámara y ves que yo estoy puesto en un punto. Entonces, si yo me fijo, voy a dibujar, imaginariamente en mi espacio, en mi piso, voy a dibujar un círculo. ¿De acuerdo? Otro espacio, muy pequeño, más grande. Entonces, voy a ir por mi derecha. Voy a hacer una vuelta caminando, tal como voy a decir, avanzando en el sentido del círculo, hasta llegar a tu cuarto. ¿Ok? Entonces, eso, le vamos a agregar a otra cosa. Vamos a contar hasta tres. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Entonces, cada vez que yo inicie en el uno, ese uno va a ser pisar. ¿Ok? Y el dos, tres lo voy a dejar. Entonces voy a pisar justo en el uno. Voy a hacer un, dos, tres, un, dos, tres, uno, dos, tres, queda. Muy bien, 1, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, punti. Empieza a caminar con este tiempo. En el uno va pisando y apoyando. Puntos. Puntos, tres, puntos. Tres, puntos, tres, puntos. Puntos, tres, puntos. Hagamos el círculo. Seguimos caminando. 1,2,3, 1,2,3, 1,2,3, 1, 3, 1,3, 1. Avanza. coop 1, 2,3, 1,3, 1. Se cambia de nuevo. Perfecto. Lo que debemos hacer es incorporar un elemento muy importante y fundamental para poder bailar nuestra cueca. ¿Qué es? ¿Qué es? Es el pulso. Es el compás. Es el ritmo. Mira, el compás, digamos, es la forma en que nosotros medimos rítmicamente nuestra cueca. Este es el octavo. Entonces, ¿cómo lo contamos? ¿No es cierto? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Si medimos eso, estamos contando, en realidad estamos contando 6 tiempos rapidito, ¿no? Entonces, pero es lo que dure esa compás, dura 6, 6, por decirlo así, 6 tiempos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí, perfecto. Esa es la forma. Entonces, por ejemplo, cuando tú bailas una cueca y te dicen, oye, esta cueca es de 48 compases, 52, ¿cuántos compases tiene? Significa que la cueca tiene una cantidad de compases que va a permitir definir la cueca. Y normalmente son entre 48 y 52 compases. O sea, significa que la cueca de 48 tiene 48 veces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese es 1. 48 veces eso. O, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 52. 52 veces eso. Y eso. Otro elemento que vamos a ir utilizando mucho en estas cápsulas que es, la cueca empezamos a bailar cuando empieza el canto y cuando termine el canto terminamos. Ok. El primer inicio cuando empieza el canto y termino cuando termine el canto. Los, por ejemplo, los ballet folclóricos, cuando tú haces una creación, tú puedes empezar con la música desde el primer compás y sin ningún problema porque tú estás creando, estás generando una aplicación, de eso no estás poniendo en escena otra cosa. Pero en nuestro baile nacional, en términos tradicionales, empieza el canto y tú bailas, termina el canto y tú terminas de bailar más o menos el de día. Entonces, compás. Entonces con este 6 octavos lo vamos a partir a 3 tiempos. Vamos partiendo, ¿no es cierto? Estamos contando hasta 6. Vamos a contar hasta 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Que es lo que acabamos de hacer recién, ¿no? Estábamos contando hasta 3. Ok. Ahora vamos a hacer el mismo paso, ¿no es cierto? Teníamos caminado, pero ahora lo vamos a hacer con una caminata que vamos a ir juntando. 1, 2, 3. Fíjate. Cada vez que mi mano toca el piso, este es el piso, esta mano que tengo aquí y esta es mi pie. La planta del pie toca 1 y simultáneamente tiene que ir 1 tocando el piso, tomando el piso. Cada vez que yo cuente tiene que ir la cuenta acompañado de tu pie tocando el piso simultáneamente. Entonces, 1, 2, 3, empezamos a caminar. 1, 2, 3, camino, 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 pero yo le voy mentalmente a ver esto cortando. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sigo caminando de forma regular. Pero le voy a ir dando a este 1, 2, 3. Si lo apuro, 1, 2, 3 tienen que apurarse en la boca del piso. 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Si lo apuro, entonces puedo ir haciendo un pequeño movimiento hacia el lado. ¿No es cierto? Abre. Tan, 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 tan. O puedo avanzar. 1, 2, 3. Caminando, alternando los pies. Voy hacia un lado. Entonces, ahí vamos. Voy al otro. Si esto le agrego, mira. Levantar un poco la media punta o el talón de un pie y el otro alternando. Fíjate, voy a poner así. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Me va a permitir tener un paso baseado. Entonces, con este paso, yo me puedo mover hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro. Y también puedo hacer este círculo que hicimos recién. ¿Se acuerdan? Entonces, vamos haciendo un círculo escribiendo. Ta, 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 pa. Voy a avanzar nuevamente y retroceder. Entonces, recordad. Este paso va a partir caminando y vas a ir contando hasta 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Si te cuesta un poquito, anda. Anda hacia los lados. Siempre caminando. Entonces, ¿cómo hago eso? Abro, punto, punto. Paso, punto, punto. Separo, se juntan, se juntan, se paro. Mira la espalda. Separo, se juntan, se juntan. Paso, pa, pa. Abro, punto, punto, abro, punto. Y lo apuro. Ta, 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 ta. Perfecto. Ok. Segundo paso. También es floreo. Tenemos el caminar. Y el caminar con ritmo de 3, que sería un 10. Y tenemos el último paso que vamos a incorporar. Que este se ocupa mucho en la cueca guasa. También en múltiples. Pero tiene muchas características de la cueca guasa, ¿no? O de esa. este paso tiene lo siguiente, fíjate me voy a poner un poquito de lado, tengo los dos pies juntos ¿no es cierto? perfecto, ahora lo que voy a hacer, voy a retroceder mi pie, voy a llevar el pie derecho, este es el pie y lo estoy tocando, lo voy a llevar hacia atrás, retroceder hacia mi espalda, ya entonces tenemos un pie más atrás, el pie que tengo atrás en estos momentos es el pie derecho, este paso es muy especial porque este paso te hace mover de forma lateral, o sea que significa que si, si yo me muevo es como que me tiraron desde el hombro, o sea yo voy a ir moviéndome para el lado, o para el lado, como quieras llamarlo entonces, pero si voy a ir al lado derecho, el pie que va a ir atrás, debe ser el derecho, es el que va a marcar la dirección, es el pie atrás, significa voy al lado derecho, pie derecho atrás, ok, si voy a ir al lado izquierdo, voy a poner mi pie izquierdo atrás, y ahí me destrozo al lado, ok, nuestra cueca se va a ir a como les decía, como les decía, en una gran esfera, un gran círculo, entonces, este paso lo vamos a tratar de ocupar, moviéndonos en esta posición, en este círculo, entonces, fíjate que en este círculo que estamos haciendo, yo voy a ir mirando un punto, yo al hacer eso voy a tener siempre un punto en el centro, y eso lo vamos a aportar y lo vamos a tener presente, ok, vamos a hacer lo siguiente, pie derecho atrás, y ahora vamos a caminar con el pie derecho un poquito, mira, mira, fíjate, fíjate, yo al hacer este movimiento lateral, lo vas a hacer perfecto, llevé mi pie derecho atrás, este, y voy a ir caminando de forma lateral, fíjate, voy hacia un lado, pongo los dos pies juntos, y voy a ir a la izquierda ahora, ok, entonces mi pie izquierdo está más atrás, está, movilizo, 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 movilizo el forma lateral, entonces, el pie de atrás cruza, o sea, abre, perdón, y el de adelante va acompañando y llevando el acompañamiento, no significa, no es necesario ir atrás, sino que es ir caminando, entonces, ahora, fíjate, vamos a utilizar un metenino que te va a ayudar a mejorar este trote, vamos a aportar, vamos a aportar, en un puesto, perfecto, muy bien, entonces, ahora, este trote, vamos a mantener el trote, pero vamos a hacer el mismo ejercicio, nuestro pie derecho, nuestro pie derecho, lo vamos a retroceder, entonces, vamos trotando un poquito más atrás, y con este paso, con este pie derecho, un poquito más atrás, y trotando, voy a empezar a moverme, en círculo, haciendo que, tanto como les decía antes, siempre mire un punto, en el centro, para poder ir manejando, el sentido lateral, que significa, yo me voy a ir moviendo, lo que voy a ir describiendo la línea, va a ser mi lado, ¿no es cierto?, en este caso, ahora, lo voy a hacer en la izquierda, ¿ah?, entonces, me voy a mover, con el izquierdo, fíjate, voy haciendo el círculo, voy descendiendo con mis pies, de forma lateral, haciendo el círculo, ¿ok?, nuevamente, voy a hacerlo al lado derecho, ¿ah?, siempre con la sensación de trote, ¿por qué?, porque las rodillas están relajadas, y me permite hacer un paso mucho más tranquilo, ¿ya?, y voy a ir al otro lado, ¿ah?, para la izquierda, izquierda atrás, perfecto, ahí tenemos, tres formas de floreo, caminado, que también tiene un ritmo, balanceado, tu, 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 un, dos, tres, tu, un, dos, tres, tu, un, dos, tres, un, dos, recordad el compás, se ayuntado, lo cortamos a la mitad, tres cuartos, y estamos haciendo este paso, y el otro, es el paso de tijera, también un paso floreo, que es lateral, ¿no?, takatatatatacata takatatataka takatatataka takatatata ta 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 si se fijan no estoy ocupando pañuelos ¿por qué? porque lo que me interesa primero en esta cápsula es que tú puedas poner tu atención sobre lo que son estos pasos para los practiquios y luego en la cápsula que viene vamos a incorporar nuestro pañuelo para que también le demos la importancia que requiere. Segundo paso, ya tenemos el floreo con estas tres variantes, tres formas de moverla. El segundo paso se llama cepillada o escobillada, cuál es la gracia? Que el pie, bueno vamos a hacer un cambio de peso, mira, peso a un pie y levanto peso al otro y vas alternando, entonces todo el peso de tu cuerpo se baja sobre un pie, eso hace que se libere uno y yo lo puedo mover incluso, en uno y en otro, vas alternando, entonces con esta generación, con esta forma de hacer el paso que es alternando entre el peso de un pie y otro, tú vas a ir ahora a hacer lo siguiente, me voy a parar en el centro, voy a poner el peso en uno de los pies y voy a desplazar el pie, me voy a poner un poquito de lado, el pie, en este caso mira, me voy a acercar un poco más, el pie lo estoy tocando, este es el pie izquierdo, este es la pierna izquierda, todo el peso de tu cuerpo, ahí tengo el pie derecho, mira, estoy moviendo, ya, entonces, como que la planta del pie, sobre todo la media punta, el metatarsum va a ser esto, fíjate, va a ser un pequeño, un pequeño respaldar o cepillar, que es justamente donde viene el movimiento y el nombre, el piso con el pie, con la planta, está con uno, cambio el peso y hago lo mismo con el otro, entonces como deslizar el pie hacia adelante y acercar, entonces tenemos, fíjate, un cepillado paralelo que sería, voy y vuelvo, voy y vuelvo, sale el pie, para eso tomar el peso en el otro, vuelve, va, vuelve, todo el peso al salir sigue estando en la mierda de apoyo, fíjate, lo voy a hacer acá, va, para poder volver tiene que estar el peso, cuando llega, ahí haces el cambio, voy, vuelvo, cambio, voy, vuelvo, y con las rodillas semiflículas, que es un baile de tierra, normalmente los pies, se flexiona, entonces practica muchas veces esto, para que te puedan salir, alternando, cuando ya lo tengas, puedes hacer una variante, que es doble, en vez de hacer una salida, tú haces dos, voy y vuelvo, voy y vuelvo, apoyo, voy y vuelvo, voy y vuelvo, apoyo, voy y vuelvo, apoyo, no que no dejas el peso adelante, sino que siempre la pierna de apoyo, ta, 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 perfecto, otra vez, un, doble, 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 simple, una vez, voy, voy, esto es paralelo, lo que más ocupamos en general, lo que más se ve, en realidad, es el pie, cruzando, entonces, lo que vamos a hacer ahora, nuevamente, la misma mecánica, voy a sacar el pie, voy a deslizar, y voy a cruzar, por el pie que está en apoyo, levemente, no ahí, mira, fíjate, no hagas eso, porque te vas a trabar, y te puedes caer, o desequilibrar, entonces, no es tan grande, chiquito, pom, voy a mover el pie, y el otro, mira, apenas pasa, voy a hacerlo aquí, y si te fijas, va por el piso todavía, aquí uno tiende a irse para el lado, tiende a caerse, pero ojo, para eso, todo el peso, en la pierna de apoyo, mientras va para aquel centro de la cadera, que significa tu cadera, y la fricción de rodillo, va a permitir, que puedan seguir haciendo, el paso, sin problema, fíjate, ya entonces, voy, me cruzo levemente, y me devuelvo, voy, me devuelvo, voy, me devuelvo, ok, tenemos eso, y yo con estos pasos, puedo avanzar, y puedo, retroceder, puedo exactamente igual, hacia un lado, me puedo girar, manteniendo la regularidad del paso, a un lado, y al otro, y lo último, si tú ya lo manejas, ya lo tienes, o te es más fácil, te doy otra alternativa, que también se ocupa, es al aire, ya, lo mismo, pero es como que si estuvieras cepillando, en el piso, pero en el aire, y si te fijas, aquí, voy, yo te sugiero que, como para que puedas, trabajarlo hasta que no dominas, trates de presentar el pie, adelante, mostrando la parte interna, un poco del pie, eso te va a ayudar a la idea, del paso que estamos haciendo, si quieres mejorar, cuando al aire, o una, una técnica, sería, la caída, que en realidad no es un salto, fíjate, voy a poner los pies, levanto un pie, y fíjate, voy a hacer alternativo, cuando un pie cae, el otro sube, simultáneamente, ok, un, 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 esta especie de caída, un, que mantiene la flexión de rodillas, pon, pon, me permite empezar a activar, y yo voy a elevar el pie, pa, así esto que ya está, pa, pero muestro el talón, y eso me permite hacer este paso, con un fuelle, con peso, e ir moviéndome, desplazándome, en un sentido o en el otro, hasta que logres dominar, para adelante, para atrás, entonces, tenemos, también en este cepillado, tenemos varias formas de hacerlo, hablamos de una primera parte, que es cepillado con un pie, despisando, despisando por el piso, o, mirálo, sale un pie, se devuelve, apoya, y el otro, con esta misma técnica, el cambio de pie, como si fuéramos caminando, siempre el caminar uno, va alternando, entre un pie y el otro, esto mismo, lo hacemos, doble, doble, un, dos, apoyo, un, dos, apoyo, dos, apoyo, un, dos, apoyo, un, dos, un, dos, perfecto, y la tercera forma, que es cruzado, a piso, acá, fíjate, ya, cruzo, a piso, perfecto, lo mismo, leve cruce, eso, bien, y la otra fórmula, que es con el pie al aire, la misma información reciente, que acabamos de hacer, cruzando, pero al aire, levanto el pie, si ya lo domino un poquito, empiezo a utilizar esta técnica, de la caída, pum, tac, tac, y eso me va a permitir, que se active rápidamente el pie, que está en el aire, tanto como el que cae, y me permite mejorar, el paso, tom, tom, vuelve, el paso que vamos a ver ahora, el zapateo, tiene la siguiente característica, vamos a hacer lo siguiente, voy a apoyar todo el peso de mi cuerpo, en una pierna, en un, y he tratado el peso, todo, al pie izquierdo, ya, entonces el pie derecho, mira, nuevamente, mi mano, mi mano, es el piso, y esta otra mano, la palma, tocando el piso, es el pie, entonces fíjate, el golpe va a ser completo, con toda la planta, y voy a golpear el piso, tac, tac, levanto el pie, y lo dejo caer, la idea es que, al hacer esto, no traslades el peso, cuando hago eso, por ejemplo, pa, pa, no si esto, llevo todo el peso del cuerpo, no, vas a mantener siempre el peso, en la pierna que está, dando el soporte, donde yo me mantengo, entonces la otra va a poder, de forma regular, y muy rápido después, empezar a, golpear el piso, zapateo, golpe, golpe, solo orillas, eso es zapateo, ok, fíjate, la espalda, tac, tac, ok, y ahora de lado, tac, tac, piernas semi-inflectadas, golpe, con toda la planta en el piso, lo que no vas a hacer en este golpe, que vamos a practicar, es que el pie es golpeé, con los pies separados, ya, ahí están los pies separados, 10 puntos, pum, uno al ladito del otro, el golpe es con uno, ok, practiquemos con el otro, todo el peso, a la otra mierda, flexiona un poquito el apoyo, tienes todo el peso ahí, este soporte está ligero, y con ese voy golpeando, sin llevar el peso, al pie que está cayendo, si no mantengo el peso, al otro golpe, llevando, pa, pa, ¿no es cierto? hago este zapateo, el pie no adelante, no muy adelante, si bien, se va a mover un poquito, pero la idea es que esté cerquita del pie de apoyo, no para atrás, no para el lado, ok, entonces hicimos, pa, golpe, golpe con el derecho, o el izquierdo, cambia el peso, lleva el peso a la otra pierna, y golpea con el izquierdo, o derecho, según sea el caso, lo que estés haciendo, pa, golpe de forma regular, muy bien, sonoría toda la planta, toca el piso, y la intención la vas a poner en el taba, para que suene muy bien, zapateo, sonoría, eso, acuérdate, no necesariamente reventarse los pies, ni hacerlo fuerte, para reventar, pero, la idea es que, este zapateo suene, ya, no tiene por qué suena al máximo, sino que es que suene funcionalmente, y de acuerdo a lo que tú sientes, funciona perfecto, ok, ahora, vamos a agregarle una segunda parte, que le vamos a llamar, un traslado, paso, o cambio de peso, ya, traslado, significa cuando yo me muevo de un lado a otro, entonces, esta es mi pierna derecha, el pie se levanta lejemente, y voy a dar un paso, hacia el lado, en este caso derecho, y el pie que quedó, que es el izquierdo, se acerca, se apunta, ahora, voy a devolverme, o sea, voy a hacer el traslado, hacia el otro lado, o el paso, hacia el lado izquierdo, con el pie izquierdo, y el derecho se devuelve y se acerca, significa, se abre el traslado, y el pie se junta, paso, junto, paso, junto, desplazo, y se acerca el otro, desplazo, y se acerca, desplazo, y se acerca, desplaza, y se acerca, desplaza, y se acerca, ¿ok? Esa es la idea, practícalo. Una vez que tienes esto, entonces le agregamos la siguiente parte, a esta pequeña muestra, mira, vamos a hacer ahora, volvemos, desplazo, y el pie que estaba llegando, en vez de llegar, solamente le va a agregar sonido, que vamos a golpear, como lo hicimos recién, ¿no? vuelvo, paso, y cuando llega, golpea, ¿ok? Ahora doy el paso, con el pie izquierdo, que acaba de golpear, lo levanto levemente, para trasladar el peso, y ahora el que vuelve, ¿no es cierto?, en vez de llegar solamente, golpea, entonces, doy paso, golpeo, doy paso, y cuando llega el otro, golpea, entonces voy alternando, entre paso, golpe, paso, golpe, o traslado, golpe, el cuerpo está en la vertical, flexión de rodillas, paso, paso, mira la espalda, ¿te fijas? voy alternando, entre el golpe, y desplazo, los pies cuando trasladan, o desplazan, que no sean eso, no muy grandes, ¿ok? cortito, lo más natural posible, recuerda, el caminar, ese es el gran punto, ese es el gran secreto, natural, como cuando uno camina, pa, pa, paso, golpe, paso, golpe, paso, golpe, ¿ok? entonces esto lo curamos, y el APS lo curamos, va aumentando la velocidad, y se va acercando. y para cerrar este zamateo, Vamos a hacer lo mismo, pero ahora le sumamos, mire, fíjate, voy a dar el paso, como le decimos lo decía, ahora cuando llegue, golpeo otra vez, pero antes de irnos ahora, golpeamos una segunda vez, golpe dos, ok, entonces ahora voy a ir a mi izquierda, voy a dar el paso, voy a golpear con el que viene una vez, pero en vez de invertir, voy a golpear dos veces, entonces doy paso, golpe, golpe, dos veces, paso, dos golpe, uno, dos, paso, golpeo uno, levanto el mismo pie, golpeo dos y paso, golpe uno, golpe dos, paso, golpe uno, golpe dos, paso, un, dos, un, dos, un, dos, y estamos haciendo la misma mecanía, miren los espalas, de aquí y doy el paso a la derecha, golpe, golpe con el izquierdo, doy el paso, golpe, golpe, doy el paso, golpe, doy el paso, golpe, golpe, y voy amulando, y no muy grande, acuérdate, no, un, 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 dos, tres, un, hasta que lo crees, fíjate esto, que es un paso más regular, con un traslado de peso casi, y en el puesto, da, pa, 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 Hay varias formas, pero si tú quieres hacerlo, puedes cortarlo. Y puedes leer los tres tiempos, que estamos hablando, un tiempo hace y octavo, que lo cortamos a la mitad, tres cuartos. En esos tres tiempos tú vas a ir zapateando, pero eso ya cuando tú te manejes, y ahí vas a poder agregarle un desplazamiento en el uno, dos, tres, que es una de las formas. Hay varias formas de zapatear, no solamente en ese curso, pero es pa, pa, un, dos, tres, perfecto. Ahí tenemos los tres. Tenemos, repaso. Tres pasos básicos, floreo, cepillado y zapateo. El primero de ellos, floreo con tres varientes. La primera, caminar, vamos a hacerlo en círculo, caminar de forma regular, y podemos caminar juntos, tres, juntos, tres, juntos, sintiendo el pollo. Segundo paso de floreo, que es de la misma familia, vamos a hacer este parcial que empezamos caminando, tres, y contamos, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, puedo levantar la media punta, eso le va a dar un poco más de peso, un poco más de tranquilidad, y me muevo también el círculo, hago un círculo. Tata, 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 tata. ir hacia la derecha porque es mi pie derecho. Ese va a marcar la dirección. Esa es como la que hace esto. Y si voy a la izquierda, mi pie izquierdo. Atrás. Entonces, voy a hacer este círculo por el lado derecho y voy a agregarle un trotecito, llevando el pie derecho más atrás. Eso va a permitir que yo camine mucho más natural y voy a mantener este paso de tijera. Ahora vamos a la izquierda. Perfecto. Y ahora, para cerrar esa parte, vamos ahora al cepillado o escobillado. ¿De acuerdo? Pues mira, a piso paralelo, con uno, uno, ¿no es cierto?, cepillado. La idea es resfalar por el piso dos veces, con cambio de peso, ¿no es cierto?, y lo podemos hacer también cruzado por el piso, deslizando, sintiendo que los pies están resfalando por el piso, están persiguiendo, tocando el piso, ¿no? Mientras se mueve todo el peso a un pie para que el otro se mueva. Aquí lo tenemos, este mismo, al aire, con un pequeño, una pequeña caída, lo que va a dar fue allí, y nos va a dar la posibilidad de avanzar con cualquiera de ellos, o los dos cereales. Y de a su lado, ya es que puedes a mover, tener un paso con esto, ¿ok? Eso. Segundo paso, primero floreo, segundo cepillado, y tercero el zapateo, donde partimos haciendo paso, golpe, golpe, paso, dos golpes. Vamos a ayudarnos con esto. Imparка, dos, pa, un, pa, pa, un, pa, paso, doble golpe, 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 paso, paso, pa, pa, paso. Lo apuras, pa, y me quedo con el otro golpe. tan, 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 y ahí suena, perfecto, entonces, nuestra clase de día es para que tú vayas trabajando sobre lo que te permite desplazarte, lo que te va a dar todos los elementos para que tú puedas interpretar la cueca de la forma que más te acomode, ¿no? Y aquí tenemos muchas variantes, así que practica, te aseguro que si lo practicas de forma regular y le pones, encunde, le pones corazón, vas a aprender, para que una persona aprenda, tiene que dejar de lado el no puedo, no me sale, no entiendo, si realmente quieres aprender, lo puedes hacer, tienes que atreverte, tienes que querer hacerlo, la mente es fundamental para esto, la intención de hacerlo, enfocarse, te aseguro que te va a salir, entonces, te invito a que pruebes con esto, pruebes a hacer esto, si no te sale, no hay ningún problema, si no te sale algún paso, prueba con el otro, por eso hicimos una variante, para que tú puedas ver cuál te acomoda, y ya lo vamos a ir viendo con música, ¿ok? Entonces, fíjate, ahora, lo que vamos a hacer, vamos a visualizar esto, pero con música, como estos pasos se mueven con música, te invito a eso. Ok, estamos listos, lo que vamos a hacer ahora, voy a poner la música, y vamos a practicar todos los pasos que oímos, floreo, escobillado, y zapateo con sus variantes, ¿ok? Miralo, escúchalo y practícalo, para que puedas tú también hacerlo en casa, así que te invito a que lo veamos y lo hagamos, ¿vale? Aquí va la música. ¡Gracias! 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 Y seguimos, fíjate. Pregunta. ¿Ahora sería? Ahora. ¿No viene? ¿No está bien? ¿No? 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 ¡Gracias! Muy bien, si te fijas, acabamos de mezclar con la música los tres pasos con sus variantes, ¿no es cierto?, con su familia. Eso es un poco, la idea es que tú practiques, busques una música, cualquier juega, y empieces a jugar. Ahora, no importa si no percibes todavía el tema del pulso o el ritmo, no te queda tan claro, ya lo vamos a revisar, pero lo que quiero que sí hagas es practicar, trátate de hacerlo, nada está mal en la cuenta, todo es posible, ¿ok? La idea es que tú vayas tratando de sacarla haciendo lo mejor de ti. Para eso te invito a que practiques, eso te va a ayudar mucho, así que un abrazo inmenso, nos vemos en la siguiente cápsula, que estés muy bien. ¡Gracias!